Hola que tal mi gente bella, bienvenidos nuevamente a su canal Moni Cosmetics, el día de hoy les traigo una reseña del segundo haul de Beige Cosmetics en donde pues bueno no se si ustedes han tenido alguna vez una sensación entre emoción así extraordinaria y luego como que caes en una sensación. Esa sensación de odio, amor y como esa cuestión de que dices ¡eh! ¡eh! Bueno, pues eso me está pasando el día de hoy, no sé, no quiero ser responsable a la marca Beige Cosmetics, pero bueno pues nuevamente no me llega una caja con un pedido de unas sombras que se llaman Glam Reflection. Quien está suscrito a mi canal y pudo ver el otro haul de compras de Beige Cosmetics, se pudo dar cuenta de que mi esposo me había hecho un regalo en donde venía la Take Me to Brazil y venía también esta paleta de Glam Reflections. Sin embargo, Glam Reflections no llegó y en esta ocasión me marca, primero estuvo mucho tiempo en el estatus de que estaba en transición con la aduana al país de origen y dije bueno pues eso no lo tiene la responsabilidad yo creo Beige. Curiosamente era el único paquete que apareció con este estatus y pues nuevamente se presenta esta cuestión de que no sé qué está pasando con esas sombras, espero pronto darles novedades. Sin embargo, las que tengo pendientes con mi marido no le han mandado un nuevo número de guía para saber cuándo nos la van a enviar. Entonces sí me tiene un poquito entre desilusionada y molesta y aparte no puedo creer yo que una... Pues no es una tienda como tal, Beige Cosmetics, pero es una marca, sí, que ellos producen tantos productos a nivel mundial en esta cuestión de la belleza. Ni siquiera hayan tenido como el detalle de avisarnos dónde está ese paquete, cuándo lo van a enviar, etc. Y pues que una tiendita de distribución de cosméticos que está iniciando en este rollo de la cosmetología como Ulises, que es un chavo del Estado de México que vende productos muy buenos también en estas cuestiones cosméticas, te dé pues respuesta más oportuna y te hagan hasta regalitos por compras. Mientras Beige Cosmetics les digo ni las gracias me dieron la vez pasada. Yo creo que esta vez tampoco, entonces por eso no me ven tan emocionada como la vez anterior. Y pues bueno, no quise abrir los paquetes hasta que no estuviera con ustedes para irlos mostrando cuáles son las novedades que vamos a tener para los tutoriales. ¿Se acuerdan que la vez pasada me metí unas cortadas tremendas que por cierto todavía quedan rastros de guerra en algunas partes de mis dedos? Pues bueno, esta vez me previne y utilicé un cúter porque no quiero que me vuelva a pasar. Entonces vamos a estarlo utilizando. La primer cajita es esta. En donde supuestamente viene una paleta de sombras que venía en promoción con unas brochas que es la Marvel Collection y las brochas Rose Quartz. Entonces pues vamos a ver, miren, esta vez pues me mandaron como una tarjetita en donde hablan un poco de las bases que ya les había dicho. Que yo creo que si me pongo a hacer un análisis de mis bases favoritas que después les haré el video, VH Cosmetics está entre uno de ellos. Pues bueno, ya la estaré revisando y leyendo posterior. Les digo que de pronto pues como que te baja un poquito la moral el no tener noticias de tus paquetes. Pero a VH Cosmetics sí le ganó una página que se llama Beauty... No recuerdo, ya después les estaré diciendo cuál para que no compren ahí. Porque es la fecha que no me da mi número de guía. Y lo compré desde el 25 de marzo. Entonces yo no sé si tengo que reclamar mi dinero con Paypal o si de plano cancelo. Y he visto después en internet, se me ocurrió revisar muchas reseñas negativas acerca de esa página que supuestamente es una tienda en línea desde Inglaterra. Y en donde se quejaban de que nunca les llegó los productos y que han tardado muchísimo en regresar el dinero si es que se lo regresaron y así. Entonces pues bueno, ya les daré también noticias sobre esa situación de ese estatus de una paleta de Morph. Que pues bueno, estaba yofórica, feliz, loca y ahora pues ya no. Estoy como esperando a ver qué voy a hacer. Y pues bueno, pasando a otra cosa y viéndonos para que no se nos haga tan largo este video. Aquí están las brochas que les comentaba, las Ross Quartz. Estas, honestamente no las quiero para mí, voy a hacer un regalo. Una de mis hijas está estudiando cosmetología, entonces pues no las quiero abrir porque no son mías. Sin embargo, a mí me gustaron mucho por la... El tipo de brochas que traen que las peinan en ángulo y demás. Y pues que traen algunas que son para difundar. Pues la verdad es que no me gustaría desacomodárselas porque pues no son para mí. Entonces, este nada más se los muestro. No les puedo decir tampoco si están suavitas o no, pero por ejemplo VH Cosmetics ya saben que es garantía en cuanto a las brochas. Entonces, pues bueno, este es uno de los paquetes que viene. Y como les decía, esta venía o viene, más bien, porque no venía, viene. Con estas sombras que en la página se veían muy bonitas, espero que sí lo sean. Voy a ir pasando las cajas para acá por el piso para no... Miren, no están tan grandes, sin embargo, las voy a sacar, no las voy a poder swatchar, etc. Solamente voy a revisar que vengan en buen estado porque por las sombras sí tenemos que corroborar que no vengan quebradas y demás. Y aunque vengan protegidas, pues bueno, no dejan de venir por vía o terrestre o en avión. Esta es la presentación. Muy bonita, es como estilo marmoleado, es de plástico, un plástico bastante resistente. ¡Ay, qué bonitos colores! ¡Wow! Condenada chiquilla. Pues bueno, estas son las sombras. Viene con un espejo muy grande, como pueden darse cuenta. Y están súper bonitas. Los colores, en serio, son hermosísimos. Este tono es una maravilla. De hecho me recuerda un poquito, un poquito nada más, a una paleta de Beauty Creations que tengo yo ahí, que no me gustó mucho los tonos café porque casi no pigmentaba. No traían un tono negro, este sí lo trae. Entonces, pues es una paleta muy rica para explotarla, sobre todo en maquillaje de novia. Creo que le va a servir bastante. Este tono es hermoso. No lo había visto en ninguna paleta. Se me hace que no te lo voy a dar. No sé. Está hermosísimo, es como un tono entregris. Partoso. Qué bonito. Muy bonita paleta. No sé cómo pigmenta, pero en cuanto a lo que es el estuche y demás, está súper, súper, súper bonito. Y pues bueno, esta es la Warm Stone, les decía. La Marvel Collection, pero la de los tonos rosita, Warm Stone, que venían así en un paquete. Y que pues lo aproveché porque la verdad es que el precio sí estaba bastante incitador a comprarlo. Y pues aproveché para traer algo para mí. Ya ven que yo casi no tengo nada. Ya les estaré enseñando la cantidad de labiales que tengo perdidos por aquí, por allá, por más allá. En cajitas, en las chamarras, en las mochilas, en cajones, en un estuche, en otro estuche. Tengo vicio de labiales. Y pues este es de los Metallic, creo, que fue el que pedí. Sí, Metallic. Vieste Cosmetic, Metallic Lipstick, en el tono Lovely, no, Lovely. Lovely. Se ve súper bonito. Miren, no sé si se alcanza a ver. Ya les estaré sochando más adelante y les estaré diciendo también qué tal está. Pero por lo pronto vamos a sacarlo para ver el color. Oye, sí está muy lindo, ¿eh? Bastante bonito. Vamos a socharlo de una vez, a ver, qué tal. Wow, bastante metálico, eso sí. Miren eso, miren eso. Wow, déjenle apagó aquí un poco para ver si el metal se alcanza a notar. Híjole. Pues no, no se alcanza a notar, ya saben. Mi iluminación no es muy buena. Pero está súper hermoso. Ya ahorita que sé que... ¡Ay, qué bonito tono! Cuando sé que les voy a decir más o menos qué tono quedó. Porque ya ven que a veces se oxidan, entonces cambian. Está hermoso. Muy, muy bonito el lipstick. Wow. Bueno, ya me estoy como animando otra vez, ¿se fijan? Luego venía esta otra cajita. Esperen. Esta otra cajita. Que, pues bueno, vamos a abrirla también. Siempre como tip, cuando manden pedir algo que traiga sus datos, recuerden estas notas en donde viene su nombre y demás, su dirección. Destrúyalas en pedacitos para que no queden por ahí volando. No vaya a ser. Hay que cuidarnos en estos tiempos que están como un poquito peligrosos. Y, pues esta trae... Ay, no sé. Mejor lo abro porque pedí varias cosas, entonces ni sé que pedí ya a estas alturas de la vida. Nuevamente viene la tarjetita. Ay, me tocó ver que una youtuber que pidió muy pocas cosas le dieron ahí unas brochas de regalo. Y, pues bueno, a mí ya me llegó una tarjetita después de como nueve períodos. Gracias, Yesh Kusmerix. Qué amables. ¿No, tarjetita? Bueno. Ay, esta sí no puedo. Déjenme un poquito más para atrás porque viene un poquito más grande. Entonces, en esta, ya saben que ellos siempre mandan un cartón, un papel corrugado, sus productos. Entonces, este... Ah, es otro lipstick que no tengo casi. Bueno, este es un lipstick que estaba de súper oferta. Creo que me salía como en dos dólares. Dos cincuenta. Ya no me acuerdo. Pero estaba bastante baratico y por eso dije, bueno, estoy haciendo el pedido, me lo llevo. Gracias. Y, ajá, tonos rosas, ya saben, a Mónica no le gustan los tonos ni nubos, ni rosas, ni nada de eso. No tiene la inocente. Ay, qué bonito color. Miren ustedes esto. Qué belleza. Oiga, sí. Bueno, ya me estás poniendo de buenas. Este ya secó, creo. Lo voy a dejar un poquito más para ver qué tal, pero es como un rosa viejo y como un oro rosa viejo. Algo así. Ay, este color me pudo matar. Me pudo matar, ¿ah? Sí. Gracias. No le hace que no me haya dado nada. Víjese, Cosmerik, miren esto. Guau. No, 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 no. Es un color increíble. Acá está mi cámara. Es un color increíble, 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 en serio. Qué hermosura de color. Qué bueno que lo compré. Bueno, luego, también este lápiz para cejas, porque el de Anastasia Ligis, la verdad es que se me hizo muy, muy grasoso. Se corre mucho y a mí, ya saben que no me encanta andar tan maquillada de las cejas. Y el otro de, creo que era Clean Color. Por aquí lo tengo. No, de Alea Colors, el color está como muy gris. Entonces, los tengo que combinar para que más o menos me agarren. Dije, bueno, pues vamos pidiendo un lápiziqui para ver qué tal sale el Convish Cosmetics. Y miren qué bonito, ¿eh? Trae también su cepillito para que no andes batallando conejo. Y, pues estos sí son de los que le sacas la punta. Luz, luz. Luz, ok. Es un tono como café, nada más. ¿Saben que lo siento muy seco? Híjole, no. ¿Qué creen? A ver si ya las 500, ya que me desgarre la piel, pinta. Sí, sí pinta, es un tono muy café, pero está muy seco. No sé si sean todos los lápices así o me tocó la mala suerte, pero, pues bueno. Ya les estaré diciendo más adelante a ver si fue la cuestión de los cambios de altura, de temperatura. Ya les estaré comentando, pero este es el lápiz de ceja en el tono medium, creo, porque no habían como muchos tonos. Como también estaban en oferta. No dice. No está de manera visible, yo con mi bendita miopía. Pues no. Sí, es el brunette. Entonces es un tono como café oscuro. Pues bueno, ya lo está diciendo y si no, pues bueno, buscaremos alguna de mis amigas o de mi madre o de mi gente. Entonces, hay que dar una donación muy lápiz de ceja para que le saque la sangre antes de que de la tatúe vaya, vaya. Y pues bueno, aquí vienen las paletas. Voy a quitar nuevamente la caja. El señor que recoja el cartón va a ser muy feliz. Vienen nuevamente en el papel colgado. Aquí venían tres paletas. De hecho, no voy a quitar ahorita las cajas porque necesito revisar mis guías de compra para ver qué van a ser completas. Y. Miren esto, miren esto. Esta hermosura. Me salió súper, súper, súper a buen precio porque también tenía creo que el 50%. Y pues bueno, aproveché. Ya saben que Viejos Meri siempre hace renegar a la gente por lo apretado que trae los empaques. Y pues bueno, esta también va a ser regalo para mi hija. Entonces tampoco lo puedo estar swatchando, no lo quiero lastimar. Nada más quiero corroborar. Miren, es cajita de metal, qué linda. Ay, niña. Lo que vas a recibir. Ay, oye, sí, las sombras están muy bonitas. Viene una brocha. Miren. Viene una brochita. Bastante decente. No les puedo decir, ay, guau, es la quinta maravilla. Bastante decente, pero me llama la atención que siendo Viejos Meri, especialista en brochas, hayan puesto una como tan simplona, vaya, o sea, tan, no, tan equis. Los colores son muy bonitos. Miren, este morado me encantó. De verdad, está muy bonito. Y este azul también. La mayoría son tonos, miren, traen un verde, traen gris, que por cierto ya va a tener este gris con shimmer, y el otro gris que es de transición, entonces le va a super servir. Y trae este tono como ocre, trae tonos, nada más, creo que uno, es completamente mate, todos los demás traen un poco de shimmer. Pero este color morado es espectacular, ¿eh? Ay, Dios mío, porque ese sentimiento de ser desprendida y buena madre y ese sentimiento egoísta de, quédatelo, quédatelo, quédatelo. No sé si les ha pasado a ustedes, pero siempre que veo cosméticos me dice así como, algo, lo necesitas, lo necesitas, lo quieres, no lo puedes dejar ir. Bien, muy bonita la Nude Rose, esta es la Nightfall, y pues trae 12 sombras, como les digo, esta no les puedo decir después qué tal pigmento, ni mucho menos, no les voy a hacer reseña. Pero está hermosísima la caja y valía la pena, porque creo que me costó, no recuerdo si 5, 99, 6 dólares, algo así. Entonces, muy, 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 muy bueno. Y pues nuevamente, mi celular, haciendo de las suyas, pues bueno, le estaba diciendo que de por sí VH Cosmetics es sinónimo de calidad en cuanto a las sombras, por lo menos a la experiencia que yo tengo hasta ahorita. Pues espero que esa paleta también salga lo suficientemente buena, porque los colores son hermosísimos, en serio, muy bonitos. Si ustedes tienen la oportunidad de verla nuevamente en oferta, cómprenla. Yo les recomiendo que en VH Cosmetics, cuando compren, compren ofertas. Es como conviene, porque por ejemplo, pues todavía tenemos que pagar, bueno, más bien hacer el pago por el envío. Ahorita están con una promoción de que la compra de 75 dólares, te dan gratis el envío internacional, pero pues quién va a andar comprando ahorita 75 dólares, sobre todo cuando no los tienen en oferta. Si estuvieran en oferta, claro que estuviera ahí la loca de Mónica, haciendo las compras, pero pues no, ya necesito pararle. Ya creo que ya es suficiente con el stock que tengo, porque si no también se me van a echar a perder porque las estoy utilizando. Entonces recuerden que los cosméticos tienen un tiempo de caducidad mucho mayor al que marcan las cajas, ¿eh? Ya no les digo que VH Cosmetics es libre de crueldad animal y que bla, 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 y que si dura 24, 36 meses, 12 meses. Cada paleta trae una duración distinta. Ahorita no estoy haciendo una reseña del producto, estoy haciendo nada más una reseña sobre el haul. ¡Salud, mi vida! Y pues bueno, estas las había visto con una reseña de YouTube que me pareció hermosísima. Estas son para utilizarlas en húmedo o en seco. ¡Ay! Esta sí es mía. Esta sí es mía. Entonces, estas sí les voy a poder hacer a lo mejor algún swatchecillo. ¡Híjole, qué bonitas sombras! ¡Wow! Súper, 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 súper bonitas. Este verde es impresionante, se los voy a swatchar. Yo creo que va a ser el único porque, digo, estoy abriendo paquetes y no quiero contaminar. Ahora, yo creo que voy a agarrar una brochita, aguantenme tantito. Sean felices mientras tanto. Y pues voy a agarrar una brocha porque la verdad es que como si estoy tocando cartón y todo eso, pues vayan ustedes a saber cuál es el proceso de las cajas. No quiero contaminar las sombras porque estas van directo al ojo. Entonces, déjenlas a un swatch. Le puse muy poquito, muy poquito producto. Y pues, sí se alcanza a ver acá fuera de la luz. Recuerden que la estoy poniendo con una brocha que aparte es de difuminar, ni siquiera son de las planas. Ya estaréis viendo el swatch, pero el color se ve muy, muy, muy bonito. Y estas recuerden que pigmentan más si las pones en húmedo. Entonces, pues vamos viendo a ver qué tal las Estudio Pro. Estas son creo que las Titanium, si mal no recuerdo. No, la Universal. Pues bueno, ya les estaré haciendo reseñas con swatches y todo. Y sobre todo maquillaje para ver qué tal pigmentan. Muy bonitas. Trae 15 sombras. Entonces, ya les estaré diciendo. Esas eran de las que más estaba esperando porque quiero ver qué tal trabajan el mojado. Ay, no, no me afecto. Bueno, al rato. Y la estrella de este pedido, la estrella de este pedido. Yo quería esta paleta con el alma junto con las otras Ram Reflection porque últimamente los colores metálicos tengo que aprovechar el ponérmelos porque ya saben que los tonos metálicos y los tonos shimmer, en donde tiene ciertas áreas con líneas de expresión, pues te la resalta un poco más por esta luminosidad. Es decir, atrae la mirada. Entonces, pues bueno, el tiempo que me quede de vida, que se vean bonitas las sombras, pues hay que utilizarlo y hay que aprovecharlo. Bueno, esta vez va a dar charolazo porque sí, miren, es un efecto espejo. Entonces, pues bueno, voy a tratar de no mostrarlo por ahí, por esta parte. ¡Wow! Trae un súper espejo de lado a lado también. Y la sombra. ¡Ay! Este azul. Por este azul lo compré. En serio, os lo juro. Por este azul lo compré. Y viene el señor de los tamales. Y pues yo creo que voy a tener que hacer una pausa o no sé. Ya se los está desochando este también. Este trae la ventaja de que trae un bronzer y un iluminador junto con las sombras. Y trae nada más estas dos sombras de transición. Por si quieren tamales, ya saben. Elotes, tamales, tamales calentitos. Bueno, le seguimos porque si no, pues esto se va a ver más pa' allá. Entonces, este azul es maravilloso. Ya les está desochando. Es un azul muy, muy raro. No lo había visto yo en otra paleta. Precisamente por eso la pedí. Y sobre todo por la cuestión del... Estar como a la expectativa, les digo. De ver cómo pigmentan estas sombras. Trae, creo que una película protectora. No. Saben que nada más tengan mucho cuidado cuando... Estén con esta paleta trabajando. Porque se ensucia muy fácil del frente. Ya les diré con que se puede limpiar. Pero bueno. Muy bonita. La realidad es que está muy bonita. Por lo menos ya me estoy subiendo el ánimo. Porque los productos... Este sí seca y este sí permanece. Miren. Ni tallándole. Y el lápiz de la seca. Pues también, miren. Por lo menos en cuanto a durabilidad, pues sí. Sí vale la pena. Y nos vamos a otra de las cajas. Nuevamente la tarjetita. En esta viene... Ah, estas sí son mías. Otras... Uy, esta la estaba esperando. Este regalo de mi esposa. Esta me la compró él. Es una colaboración de SobhCosmetics con una youtuber que se llama Bebussy. Algo así. Yo no la ubico. Pero había visto que la paleta... Ay, trae un imán bastante poderoso, eh. En serio. Ay, qué lindo morado. Guau. Bueno, trae su espejo, ya lo saben. Y... Pues trae como unos sellitos aquí. Para que no se levante el protector. Y este morado que se llama Confident. Está hermosísimo. Pero hermosísimo, en serio. Qué bonita. La paleta es bastante práctica. Como para que la puedas traer hasta en tu bolsa. Y el imán está muy poderoso, eh. Este dorado que se llama Abel. Está bellísimo. A ver qué tal pigmentan. Ya les estaré diciendo y les haré un look con él. Viene también un gris. Pero este gris es... Con shimmer. Entonces... Pues también es como para darle luminosidad. En cuanto a... Sombras que son de transición. Solamente trae tres. Todas las demás también son con shimmer. Esta morada tal vez también sea como un tanto mate. Ya les estaré diciendo. Pero está muy bonita. En serio. Muy bonita la paleta. Muy sencilla. Yo creo que hasta ahorita... Ha sido la más sencilla que he visto. A pesar de que está muy bonita en cuanto a la presentación. Siento yo que va a ser un poco sucia. Ya les estaré diciendo. Pero creo que hasta ahorita es la más sencilla que he visto por parte de VHQs Medics. En este paquete también pedí un primer matificante. Porque ya saben que yo tengo unas zonas T. Y pues quiero ver que tal me funciona. Notificaciones aparte. O sea, hoy lucido todo. A ver que tal funciona este Estudio Pro. Lo voy a estar utilizando en combinación del 24 kilates, ¿saben? Lo voy a poner 24 kilates aquí. Y en el Estudio Pro acá. Oye, sí. Bien hecho, niña. Bien hecho. Buena compra. Y pedí nuevamente un concealer. Pero ahora sí en tono naranja. Porque se acuerdan que les comenté que el de la marca Lur ya se me estaba acabando para lo que son mis bolsas. Que por cierto se me han ido desinfectando con una súper, 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 súper receta que estoy llevando en los ojos. Si estás interesada en saber cómo se quitan las bolsas de los ojos de manera gradual. No te la van a quitar de la noche a la mañana. Déjamelo en los comentarios, por favor. Y pues este es el concealer. No lo quiero abrir porque, ¿qué creen? La vez pasada cuando me llegó el otro haul, los concealers, en cuanto los abrí, explotó. Me aventó y se desperdició un montón de producto. Y cada que lo abro, lo abro con miedo porque sí se sale un montón. Entonces no sé si es porque venían muy apretados. No sé si es suerte, no sé si es maldición. No sé si Beige Conmering me odia y me ama porque les compro. Pero me odia, no sé. No tengo la más bendita idea. Y pues en esta caja es todo lo que venía. Venía la Bebussy. Bebussy Beauty. El concealer, la Studio Pro. Pero... Estas brochas desde que las vi las amé. Pero yo decía, no están en oferta. Y se ponían en oferta y decía yo... No es suficiente. Y en esa ocasión se pusieron en una oferta bastante buena, llamativa y demás. Híjole. Qué bonita bolsa, pero yo creo que no la voy a utilizar para cosmetiquera, oigan. Esta hermosa trae un cierre en tono rosa gold. Ah, huele un plastiquito, pero un plastiquito rico, ¿saben? Como entre plástico y manzanilla. Ya saben, hay mil locuras. Y pues... Por dentro está así, dice Beige Cosmetics. Trae sus cositas estas para la humedad. Y aunque no son tan grandes como las Lavish Elegance, están bastante bonitas y bastante bueno el tamaño. Ya les estaré diciendo que tal funciona. Les voy a hacer una reseña. Estas, sobre todo, las pedí, ¿saben por qué? Miren, aguanten. Soy... Cosa seria y maravillosa. Bueno, punto número uno por este. En aquel entonces todavía no me llegaba el paquete de las brochas chinas. Y yo quería uno de delineador para mis... Geles en... ¡Ay, delineador en gel! Bueno, yo quería uno. Y pues... El que yo tenía me rasgaba el ojo horrible el que traí, el de Milani. Pues dije, bueno, este lo trae. Quería otra Kabuki. Me siente suavecita y bastante precisa, bastante densa. Aparte. Pero sobre todo... Fíjense la locura, ¿eh? Las quería por esta. ¡Qué es de iluminador! ¡Sí, sí, sí! Por la punta cóncava. Y yo decía, claro, es que las otras son chatas. Miren, déjeles, muestro, ¿eh? Estas son chatas. Entonces, estas me privan porque... Pues luego agarras mucha cantidad y a mí no me encanta. Ya saben que a mí el iluminador me gusta muy discreto. Y esta viene así. Entonces dije, bueno, está igual. ¡Pau, pau! ¡Chu, chu, chu, chu! Y difumina bastante bien. Ya les estaré diciendo si sí o si no. Y... Pues bueno, esta trae creo que 10 brochitas. Dos... Cinco grandes. ¡Ay, miren, trae otro! ¡Ay, qué bonito! Este a lo mejor me puede servir como para aquí abajo de los ojos. Nada más trae un peliqui. ¡Ay, ya luego se lo corto, se lo arranco! ¿Sabes? ¿Ya? Bien. Bueno, este me gusta como para aquí abajo. Para poner los polvitos y para que... Lo trabajan bastante bien. Son dos, cuatro, cinco grandes. ¿Qué creen? Son 12. Son 13. Y... Siete, que pueden ser para ojos, labios y delineado y ceja. Súper bonitas. Están muy bonitas. Este tono dorado, rosa oro. Rosa gold. Está hermosísimo. Tiene su cajita. Y les digo, yo la verdad me pesa utilizarla como cosmetiquera. Y ya veré qué uso le doy. Sobre todo para meter las brochas ahí cochinas. Claro que no. O sea, ya las usaste y las dos se muerda ahí. Claro que no. Me las voy a importar. Las Rose Romance. Muy bonitas, ¿eh? Sí, se los recomiendo que las compren en oferta. Ya saben, en oferta, amigas. Y el último. Recuerden que me quedan pendientes. Espero que llegue de verdad la paleta de Morph. La paleta de Glam Reflexions. Y un paquete que está pendiente con otra Glam Reflexions. Déjenme guardar el cuter porque ya saben que yo con cosas filosas soy un peligro. No lo debí de haber guardado. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí. Esta última es el que trae un poquito más de cosas. Nuevamente, sus tarjetitas. En serio, de verdad, me tiene como sorprendida que se hayan hecho tantas... Ay, miren cómo viene mi caja. Ay, yo que guardo mis cosas en caja, me choca que se dañen. Pero bueno. Estas también las compré en oferta. Tenían mis 50. Otras brochas no le digan a mi marido. Bueno. Y... Ah, sí, es neón. Neón, neón. Así se llama, neón pink. Yo las había visto en la página y no las veía neón. Yo decía, yo las veo fuchsia. Pero en serio, es un súper neón. La bolsa está también muy bonita. Muy bonita. Pero sí es como... Shine, shine. Brillo, brillo. Y estas me encantaron porque son como para viaje. ¿Saben? Entonces, cuando... Yo a veces que tengo los eventos fuera, pues esto me va a salir muchísimo. Luego trae una de doble fibra. También para el... Este... Maquillaje que es bastante líquido. Miren qué bonito color. ¡Ay, están lindas! Sí, sí me gustaron, ¿eh? Ay, ya estoy viendo la cabra. Qué bonito color. Está hermoso. Trae una como para la sombrita de aquí. Y una para la ceja. Uno para que difuminen. Échale. Déjenles, digo, a ver qué tan suave es aquí. Pues se siente bastante suavecito. Ya saben que Vistos Merices es... Pues garantía. Sí son neón, ¿eh? O sea, en serio son neón. Este se supone que es como para el blush. Bastante bonito. Y miren, angular. Y la lengua de gato. Para esparcir el producto en crema o los concealer y todo eso. Está muy linda. Dos, tres, cuatro, seis brochitas y su cosmetiquera. Y esta creo que me salió en cinco o seis dólares. La verdad está muy linda. Esta sí la puedo usar como para cosmetiquera. De hecho, déjenme ver si cabe una grande. Voy a utilizar la de Marifer, que es una de las brochas más grandes que tengo. Y, pues, cabe doblada. Y la verdad es que las brochas no las debemos de doblar. Entonces, grande, grande, ¿no? Pero mediana, como esta que tengo de G y K. Sí, esta sí cabe. O sea, si llegan a este tamaño, sí, sí van a caber. Yo creo que las Rob Roman sí van a caber aquí. Entonces, muy linda. Me encantó como para una chavita. La bulgita está súper nice. Súper cool. Sí, sí. Sí me gustó. Aunque la caja, de verdad, me choca que ha llegado estropeada. Bueno. O mejor la tiro, porque en serio me... Me prive esa parte. Y... Observen esto. No le digan a mi marido que estoy adentro. Bueno. Otro lápiz. Espero que esto no venga tan seco. Este era... En tono medium. El brunet creo que fue el más oscuro. Y creo que lo pedí para mi hija. Creo que sí. Porque se me hizo demasiado oscuro. Entonces, sí creo que se va a hacer para ella. Porque yo dije... Chihuahua. ¿Por qué lo pedí tan, tan... Ay, lo misma, eh? Híjole. No, no. Por lo menos hasta ahorita no me han encantado. Y está muy parecido el color entre el medio y el brunet. Ya les estaré diciendo después. Pero es que, híjole. El área de los ojos es tan delicada y la piel es tan sensible en esa parte y tan delgada. Aunque esté en las cejas, pues no deja de ser parpado. Entonces... Ay. Sorry, pero... Me molesta mucho hacer un gasto en algo que no tenga buena calidad. Porque digo... Ganar el dinero puesto. Y como para que no... Ay, sí. Ay, sí, sí, sí. Miren. Yo siempre he estado queriendo comprar la Zodiac y... Y la... Creo... No recuerdo cuáles son, pero son las que son horneadas y no han salido en oferta. Esta me salió en oferta. Y, pues... Quiero ver qué tal pigmentan las que son horneadas porque se acuerdan... Bueno, si ustedes están al pendiente de mi canal se darán cuenta de que compré unas de Ocalan precisamente para ahorita suplir esa ansiedad de tener las... De Viejos Medics. Y me salieron pésimas, en serio. Pésimas. Se han recomendado desde mi punto de vista. A lo mejor a alguien más si le funciona, a mí no me funcionó. Y, pues, bueno, la cajita está así, linda. O sea, yo la saqué de empaques así, de cartoncito. Está bastante lindo. Y, guau. Guau. Súper, súper, súper. No las voy a poder sochar ahorita. Hasta que me lave las manos. Trae ese espejito, como en especie de tribal aquí alrededor. Y, pues, los colores son muy lindos. Ya les estaré haciendo los swatches. No hoy. Hoy sí, la verdad es que estoy un poquito enferma. No me he sentido muy bien. Entonces, por eso también yo creo que mi ánimo está así. Está abajo. Entonces, está la Will Chat. Ya les estaré haciendo, les digo, el tutorial. Compré también estas. Estas, porque estaban muy baratas. Creo que estaban, creo que en 3 dólares, algo así. Y, me gustó porque supuestamente trae como, miren, el estuchito. Trae un pequeño aplicadorcito. ¡Qué lindo! Está súper lindo. Miren. Trae dos sombritas en tonos oscuros y el gel. Este también es para mi hija. Entonces, pues, bueno, este tampoco se los voy a poder sochar. Pero ya les enseñé mi paleta la vez anterior. Entonces, pues, salió buena. No fue algo que me matara la pasión. Se me hacen demasiado cremosas otra vez. Pero bueno. Esta ya se las voy a mostrar a nuestro haul. Y también lo pedí para mi hija. O la que se va a rifar, es ella. Si ustedes quieren ver esa paleta, pues, busquen mis tutoriales. Hay un tutorial específicamente para esa paleta. Por eso no me estoy tardando, porque ya llevo demasiado tiempo. Y, pues, bueno, vienen cuatro paletitas de las cuales unas son de contour. Ya se me estaban acabando las que tenía la vez pasada. No es cierto. Las que se me estaban acabando eran unas claras que ya no tengo y que no las se puedo mostrar precisamente porque ya se fueron, murieron. Se la vi. Y, pues, yo tengo nada más la de Anastasia Beverly Hills que trae colores como muy oscuros. Trae los tonos muy dark. Y esta es la de Studio Pro. También, honestamente, la compré porque estaba muy barata. Pero, sobre todo, porque, miren, trae todos los tonos necesarios. Trae naranja. Que ya saben que yo lo utilizo mucho. Trae este tono como... Pues, es como un tono beige muy intenso, aunque ahí se vea muy clarito. Y estos son subtonos un poco menos cálidos, más fríos. El amarillo. Miren, si se fijan, como que son súper grasositas, eh. No sé si alcanzan a ver. Esta parte de aquí, de hecho, venían sudadas. Y, pues, esta parte como que se corrió. Entonces, pues, bueno. Trae tonos muy claros. Uno intermedio, que es el amarillo. Uno más beige, el naranja. Y los tonos café arriba, que este también trae un subtono naranja. Este tampoco está como mucho para contour. Este de aquí. No sería bueno para contour. Sin embargo, a lo mejor estos dos, sí. Y este. Entonces, ya les estaré diciendo... Ah, ¿qué tal? No me gustó esto de que esté tan grasoso, sobre todo si lo voy a poner abajo del área de los ojos. Pero bueno, a lo mejor es la primera impresión. Bueno, ya les diré. Esta es una de las paletas, la Studio Pro. Luego la otra. Es esta de que, esta la verdad tenía como muchas expectativas para ver qué tal estaba. Miren, esta yo ni siquiera la había abierta. No sé si se fijaron. Y viene así. Bueno. Ni siquiera bien sellada. Y viene de esta manera. También es plástica. Súper padre. Trae el clip así. Y los colores son muy lindos. Wow. Hay en tonos mate. Como estos tres. Y todos los demás ya traen un poquito de shimmer, sobre todo este. Que es como un bronce. Me llama la atención estos tonos. Pues todo, la verdad. Pero este se me hace como muy rojizo. Voy a ver qué tal. Igual ya vieron que en el otro reseña que les hice. Este que traigo, que bueno, pues ni se nota por la iluminación. También está muy pigmentado y está más o menos en ese tono. Y este rosa está hermoso, eh. Ya les están diciendo los swatches. Esta es la paleta Nude Blush. Y pues, esta ni la quiero abrir porque es otra. Aproveché que estaba en oferta. Creo que la otra la compré para eso, pues, un poco más normal. Dale, diganme a mi marido. Y. Me olvidaba que me puede ver. Bueno. Díganle. La última es esta. Una Nude Rose. Que esta también viene en la misma presentación que la paleta negra. Pero esta me gustó porque, ¿saben? Está súper, súper práctica. Miren, ahorita que la van. Qué bonita, miren. Híjole. Qué bonito está el empaque de fuera. Me encanta. Esta me gustó porque trae el iluminador. Trae dos iluminadores. Y luego, aunque están muy claros, la verdad, esta sería como para pieles muy blancas. Porque el iluminador está muy clarito. Este en amarillo, de enseguida, pues... A menos que lo utilices como base de transición para las sombras o algo. Pero yo no me lo pondría ya. Y estos están muy claros como para hacer un contour. Sin embargo, el rubor está hermoso. Y acá este otro, con el que le puedes dar como el brillo también, está muy bonito. Pues, no sé si va a hacerla a mi hija porque yo se la quería ver para que contorneada. Pero creo que no le va a servir mucho. Entonces, I'm sorry. Creo que peliste. No lo sé, lo voy a pensar. Y pues, bueno, mi gente hermosa, esto ha sido todo por el día de hoy. Estas fueron las compras de BH Cosmetics. Ya les estaré haciendo la reseña sobre los productos. No todos porque ya saben que algunos no van a ser para mí. Sin embargo, los que sí sean míos, de mí, de mi propiedad, ya les estaré diciendo qué tal han hecho los swatches y qué tal me ha resultado el producto. Por lo pronto, les puedo decir, los lápices de ceja me tienen altamente decepcionada. En serio, lastima ponérselo. No sé si venga a cierra seco ahorita porque estaban en desuso, pero espero que no estén así todo el tiempo. Y pues, les agradezco muchísimo la paciencia de haber estado ahí. Sobre todo el que hoy aguantaron un poquito, que tal vez mi estado de ánimo no está, como siempre, tan eufórico, tan, sobre todo en estas cuestiones de compras, pero de verdad no me siento tan, tan, tan bien. Y no podía dejar las cajas ahí esperando tanto tiempo porque recuerden que algunos de estos productos no son para mí y quería abrir las cajas con ustedes. Y pues yo ya tengo que empezar a entregar también las cosas para que ya las vaya aprovechando. Les mando un beso, muy buena vibra de todos modos. Ya saben, amor y paz siempre. No olviden suscribirse, poner sus pulgarcitos arriba, compartir. Suscríbanse de verdad para que formen parte del sorteo de los 200. Cuando somos tan poquitos tenemos más oportunidad de ganar y necesitan estarme dejando comentarios para que yo vaya teniendo esta evidencia de que ustedes estaban suscritos y me estaban dejando comentarios desde antes. Un beso mi gente, buena vibra y ya saben, hasta la próxima.